Nos vamos con el cuarto lugar, le ocupó el toro que se llama el mixteco, sugerente la maldita junior rancho hermano Ríos, se lleva la cantidad de 5 mil pesos para entregar este premio la señorita Jimena Monserrat García Gómez, reina de los charros 2015. Ahí lo tiene el muchacho, sigue practicando, sigue marchando la escarga, vaya, vaya que tolazo, sigue la marcha dando, sigue soltando metralla, soltando el chicotazo del diablo, vaya, vaya muchacho. Sigue de manera extraordinaria, dominando el adversario, el toro bajo, el filete arriba, es el vaquero de la soledad, el mixteco, desde Apotlán de Morelos, Valle Centrales, un toro bonito, el fin de estampa. Ahí lo tenemos en vivo y en todo color, para todos y cada uno de ustedes. Este es el deporte rudo, con excelencia y llamados al frío, el deporte que nunca pasará de boga, pueblo hermoso Santa Catarina.